Hola, te habla Katherine Finchi y esta vez te voy a detallar todo lo que ofrece el condominio Hacienda Paradores. Hacienda Paradores es un condominio cerrado donde ofrecemos lotes para casa de campo desde mil metros cuadrados. Lotes independizados, inscritos en reciclos públicos, con servicios instalados de luz y agua. Los lotes cuentan con un cerco perimétrico vivo, que es una pared verde de un metro ochenta, con árboles frutales en producción, con sistema de río tecnificado. Además de esto, cuenta con dos pilares de ladrillo rococho para que el propietario pueda colocar su pórtico de ingreso y tener mayor privacidad.